Digo, salve del Señor. Alabado sea Dios. Cristo vive, mi hermana. Aleluya. Y si Él vive, nosotros vivimos. Y si hoy estamos aquí por su gracia y su misericordia. Aleluya, alame al Señor, mi hermano. No dejes de alabar al Señor, porque es un orgulloso. No dejes nunca de dar la gloria a Él. Porque las glories son de Él. La alabanza, la gloria, la entera, la majestad. Le pertenece al Dios con lo poderoso. Al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito el saludo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca dejemos, mi hermano, de clonificar a Cristo. Aleluya. Y alíduo cuando el pueblo acaba de gozar. Y reconoce. Y reconocemos nuestra divinidad. Y nuestra fraqueza. Y reconocemos que somos pecadores delante de Él. Y que nos hicimos mal alante de Él. Aleluya. Dice, la criatura que hay, nuestra, ahora, nuestra justicia. Son como tragos de justicia. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que soy yo. Eso es lo que es usted, hermano. Aleluya. Nuestra justicia no es nada. Gloria a Dios. Es por eso que tenemos que mirar la obra. Redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque aquí ahora es la única que nos lava, que nos limpia de todos los pecados. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy agradecido, mi hermano, para el Señor. Si usted quiere vivir, mi hermano, por su infinita misericordia, por su gracia, por su amor. Hasta el día de hoy yo puedo respirar y puedo estar junto a usted alabando y diciendo no por el Señor. Es por su gracia y por su amor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando se me dijo, cuando nuestro pastor me dijo que me tocaba predicar, exponer un tema, me la puso difícil, mi hermano. Porque es complicado predicar la palabra. Me complico, mi hermano, cuando me dice que me toca predicar. Aleluya. Acá con usted cuando se dice que tiene que exponerle la palabra. Aleluya. Y eso no es nada, hermano, porque después empecé a buscar del Señor. Y fue más terrible cuando el Señor me dijo esto, lo que tienes que predicar. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, Señor. Pero el Señor es bueno, mi hermano. Aleluya. Y el Señor ha ido hablando maravillosamente. Confirmando, mi hermano. Aleluya. Así que yo le dije gracias, Señor. Porque es un mismo espíritu, un mismo sentir. Una misma fe. Amén. Y el costito, mi hermano. Aleluya. Así que por eso me gozaba, mi hermano. Porque, gracias, Señor, porque no fue una idea mía. Sí, amén. La palabra. Sino que fue tu espíritu, Señor. Amén. Que le diera a echar nuestras vidas. Amén, amén. Así que le pido, mi hermano, que esté atento a las alabas. Que esté concentrado, mi hermano. Amén. Porque vamos a exponer un tema, mi hermano, que usted tiene que estar atento. Y escuchar, abrir los oídos espirituales, mi hermano. Para escuchar lo que el espíritu le quiera hablar a su iglesia. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, mi hermano. Vamos a ir al libro de los sellos. Capítulo 19, versículo 1 en adelante. Esos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Amén, mi hermano. Amén, amén. Amén. Vamos a leer la palabra como nuestra doctrina, mi hermano. En el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolo se estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesios. Y hallando ciertos discípulos, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando leíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué puesto fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo, Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús al Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Amén. Oremos al Señor, mi hermano. Padre Santo, Padre Amado, en esta hora, Señor. Creemos, Dios mío, que mía estás aquí, Padre, para bendecir nuestra vida. Hemos creído, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo, Dios mío. Nuestro Salvador, nuestro Señor, Dios amado. Hemos sido convocados por ti en este retiro, Padre. Y hemos escuchado palabras tremendas, Señor, en este retiro, Padre. En este retiro, pero en esta hora, Dios mío, tú también quieres hablar nuestra vida. Tú quieres, Señor, impartirnos fe, Dios mío. Quieres impartirnos, Dios mío, esa esperanza. Dios mío, que no dé romances en esta hora, Dios amado. Que usted, Padre mío, pueda descender con poder, con autoridad en esta hora, Padre. Y que tu palabra, Dios mío, sea verificada, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Señor, puse mi vida en esta hora, en favor de tu Iglesia. En favor de tu Hijo. Y necesitamos escuchar tu voz, oh, Cristo Santo. Haga tu Iglesia, Señor, en esta hora, Dios amado. Puse mi vida en mi garganta, mi lengua, Señor. Y es el tiempo que envía tu voz. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y reprendemos el voz. Todo el Espíritu extraño, todo el Espíritu ajeno, a tu merced, a la montada. Todo el Espíritu, mi Dios sacánico, de brujería, si serían los míos. Todo el Espíritu, que obstaculice tu presencia en esta hora, Dios mío. Nos detendemos con la autoridad que tú te has dado a tu Iglesia. En el poderoso nombre de Jesucristo, de Nazaret. Aleluya, porque no te salgamos fuera de vos, Señor. Y un día creemos, Señor, que tú ya estás bendiciendo nuestras vidas, Padre. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Y sabemos que tú ya vas a hablar y estás hablando en esta hora, Señor. Te damos toda la gloria de la obra. Una gloria al Padre, al Espíritu Santo. Levante su mano y glorifica al Señor. Levante su mano a la mano, aquel que es digno de toda la manza. Al Espíritu de la gloria, al Dios poderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dijo Dios, vaya tomando su asiento, mi hermano. Pero no se canse de alabar a Dios. No se canse de merecir su nombre, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Es tremendo predicar su palabra, mi hermano. Es tremendo ser portador del mensaje del Evangelio. No es cualquier cosa, mi hermano, practicar el Evangelio de Jesucristo. Aleluya, porque somos seres tan finitos, tan pequeños, que el Señor, si quisiera, podría destruirnos de una, mi hermano. Aleluya, pero por la gracia de Jesucristo que hoy día estamos en pie para bendecir el nombre de Jesús. Aleluya. Porque llevar la palabra es llevar una responsabilidad tremenda. Aleluya, que también tiene vida, acuerda la vida que la persona, el creyente, tiene que llevar. Porque no podemos ser, mi hermano, predicar y no practicar lo que hablaba, mi hermano. Este Evangelio, a diferencia de la religión, el Evangelio es una vida entera. El Evangelio es vida divina abundante. Yo no soy evangélico un día domingo y en la semana soy un diablo, mi hermano. Yo soy evangélico, soy cristiano, soy el hijo de Dios. En las 365 días del año. Y en lo que yo quiera que vayan, soy cristiano, evangélico, redimido por la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria de Dios. Se me han predicado palabras tremendas, mi hermano. Anoche yo me pasaba a apoyar a nuestra pastora, como el Señor ahí lo usaba, para hablar, mi hermano, de esa necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. De que nuestro templo no esté vacío, mi hermano. De que nuestro templo esté lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces yo me gozaba de apoyar palabras que hablaban del Espíritu, que hablar, aleluya, de este tiempo que estamos viviendo. En donde Dios está derramando una lluvia, aleluya, en este tiempo, mi hermano. Entonces es una bendición, es una confirmación más de lo que Dios estaba ministrando a mi vida. Aleluya, gloria de Dios. Estaba leyendo el libro de los sellos, mi hermano. Aleluya, y este texto especialmente, cuando el apóstol habla con estos creyentes, defesos, y le hace una pregunta clave, mi hermano. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Sabe que eso hoy día ocurre mucho en la actual iglesia de hoy? Sí, amén. ¿Pueden conocer muchas cosas? ¿Pueden saber si la Biblia le está matada? ¿Pueden saber, mi hermano? Aleluya, la liturgia. ¿Pueden saber, aleluya, las canciones, los coros, mi hermano? Así es. Pero no saben nada del Espíritu Santo. Aleluya, y el día, mi hermano, queremos entender un poco de esto. Porque es una necesidad que la iglesia en día tiene que entender. Tienen que conocer, tienen que saber. Y tienen que experimentarlo. Aleluya. Es una experiencia, mi hermano, estar lleno del Espíritu Santo. Así es, mi Señor. Gloria a Dios. La apóstola decía, ¿recibiste el Espíritu Santo? Aleluya. Esto llevábamos a hablar de un hecho tremendo que tenemos que hablar en estos tiempos, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si yo aquí oía una pregunta y digo, ¿quién de aquí ha sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cuánto ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¡Aleluya! Aleluya. Vamos a ir a aclarar, mi hermano, que es lo que es el bautismo, la palabra de Dios. Para que no haya confusión alguna. En estos tiempos de confusión, lo único que podemos entender, mi hermano, es que la palabra, es la palabra de Dios la que nos guía a la verdad y a la justicia. Porque la iglesia seguía con la palabra, no va a dar nada, no va a dar nada, no va a dar nada, no va a dar nada que interrumpa, el correcto funcionamiento del Espíritu Santo en su iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuando la verdad es predicada, la mentira se va! ¡Aleluya! ¡Porque no tenemos que el bautismo en el Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Las manifestaciones extrañas y fuerzas se van! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Echo capítulo 1, versículo 5! ¡Echo 1, versículo 5! ¡Dice! ¡Porque Juan ciertamente bautizó a Morado! ¡Mas de solo seré bautizado con el Espíritu Santo dentro de los muchos días! ¡Aleluya! Juan bautizó a Morado para la mentimiento porque prepara el camino del Señor y el Tijo viene uno más poderoso que yo y él lo bautizará en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No vamos a ir entendiendo este tema, mi hermano! ¡No es impaciente, mi hermano mío! Una de las doctrinas carriñales fundamentales de la Escritura es el bautismo del Espíritu Santo Juan el bautista dice que Jesús es el que bautizaría el Espíritu Santo y fuego Mateo capítulo 93, versículo 1 El bautismo del Espíritu Santo es para todos los que profesan su fe en Cristo hayan nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu en sus vidas ¡Aleluya! Usted es un hijo de Dios, un creyente aceptó al Señor nació de nuevo su vida cambió puede estar promesas para usted, mi hermano ¡Aleluya! 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 Porque aquel que murió en la cruz hablaba de Cristo recibió la salvación recibió la desgeneración Él recibió el perdón de Dios y le dijo que vivimos todas conmigo en el paraíso ¡Aleluya! Pero ¿sabe que siempre se fue? ¡Aleluya! Se fue lo que muchos los dos reciben en el último instante a Cristo y se lo dio al Señor Pero ¿sabe que? No podemos a lo mejor no decir que envidie ¡Porque todavía está en esta tierra peleando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi hermano, no me tenga mucha envidia ¿Sabe por qué? Porque si usted está vivo hoy día es porque Dios quiere derramar que sus vidas en el santo sobre su vida ¡Aleluya! 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 Es porque hay una promesa más que sólo recibir a Cristo que es el comienzo, mi hermano ¡Aleluya! Que es lo que es lo importante, mi hermano mío ¡Aleluya! 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 El bautismo del Espíritu Santo es una obra del Espíritu Santo, mi hermano diferente a la obra que Él hace de regeneración en nuestras vidas ¡Bien, Señor! Así como también su obra de santificación en nuestras vidas es diferente a la obra de regeneración porque se complementan se complementan como también el doctivo del Espíritu Santo se complementa con la obra de regeneradora y la obra santificadora ¡Bien! Me explico, mi hermano cuando usted necesita Cristo cuando usted empieza a caminar en los caminos del Señor ¡Aleluya! Dios empieza a cambiar su vida sus pensamientos cambian su modo de vestir su modo de ser su modo de andar su modo de hablar va cambiando sus conductas cambian ¿Por qué? porque hay una obra de regeneración en su vida en el instante que no lo cambia lo salva lo hace una nueva criatura y Dios empieza a santificarlo empieza a apartarlo esa es la obra del Espíritu Santo empieza a apartarlo del pecado empieza a apartarlo del reto empieza a apartarlo del reto empieza a apartarlo de la mentira del robo de todo lo que nosotros hacíamos antes ¡Así es! Ahí actúa la obra de regeneradora que cambia, que transforma porque esto no es magia ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Espíritu Santo no cae de arte, de arte, de arte de magia cambia la gente ¡No, Dios, hermano! ¡Así es! Hay una obra interna del Espíritu que va transformando va cambiando va cambiando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Va creciendo cada día! La carne se engasta pero el Espíritu va creciendo en nuestro interior esa es la obra de regeneradora y después te va apartando del pecado la obra santificadora y aquello se complementa y luego Dios ¡Aleluya! ve tu fidelidad ve tu interés y Dios dice este muchacho te está buscando este muchacho te está buscando esta mujer te está buscando ahora para el viajero ¡Aleluya! 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 Eso también es obra del Espíritu Santo que viene a complementar lo que es la plenitud del Espíritu en su vida y en mi vida ¡Aleluya! 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 el ministro de estos sufrió y les dijo recibí del Espíritu Santo ¡Aleluya! con sus discípulos ¡Aleluya! 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 y dijimos de mal porque ¿qué es lo que es un carmenista? se relaja con algo de salvo ¡Sí! ¿Y qué pasa cuando no relajamos? ¡Aleluya! cuando creemos que ya somos salvos y no si Dios me perdona si Dios fuera ¡Aleluya! 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 y les dijo ahora tienen que esperar hasta ser invertidos de poder de lo alto por el Espíritu ¡Aleluya! y eso lo hicieron en el 1 capítulo 24 del siglo 49 en eso capítulo 1 del siglo 5 ¡Aleluya! 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 vamos a leer el contexto bíblico hermano para que usted vaya ante el tema en el libro de los sellos hermano hay un hecho importante que acompañaba el bautismo en el Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 que es que ellos hablaban en lengua según el Espíritu de nada que hablase ¡Aleluya! 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 también profetizaban y alababan a Dios pero siempre estaba la lengua comparada en el bautismo y aquí mi hermano estoy hablando de dos lenguas que es muy diferente hay una diferencia entre y ya en el tiempo de los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva ¡Aleluya! que son testimonios verdaderos ¡Aleluya! 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 Entonces mi hermano aquí yo acompañando la lengua compara en el bautismo además de lo que es la profecía de lo que es ¡Aleluya! ¡El alabanza! ¡Aleluya! En el bautismo de los santos están en eso en el capítulo 2 versículo 4 en eso en el capítulo 2 versículo 45 versículo 46 en eso en el capítulo 19 versículo 6 ¡Aleluya! ¡Aleluya! En donde Dios llena y notiza a los creyentes y son acompañados de lenguas ¡Aleluya! 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 ¿Sabe también hermano que el bautismo es la entrada? ¡Aleluya! 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 ¡¿Sí entiendan?! Cuando el piso de la bautizada se abre una puerta para que Dios más fácilmente pueda ¡Aleluya! ¡Aleluya! darle de ojo a nuestro Espíritu con lo que Dios pero vamos a ir bien hermano lo que es este tema que es muy importante en el lugar que usted coloca y que usted entienda ¡Aleluya! Si realmente ha sido bautizado en el Espíritu Santo o no hay que poner las voces del Espíritu mi hermano a lo mejor Dios por ahora nos ha reunido en el Estado y hemos llegado a nosotros convocados que hemos venido por parte de Dios porque Dios quiere enseñarme a Dios mi hermano y quiere enseñarme a mi también amén mi hermano así que ahora el costumbre Espíritu Santo ¿qué te va a hacer? le va a dar valor le va a dar valentía ese valor personal que muchas veces no tenemos aleluya y el poder del Espíritu también se lo va a dar para hacer azallas progresas grandes en el nombre de Jesucristo y para predicar su palabra con poder en tu vida aleluya, para predicar la palabra de Jesucristo dar testimonio de Él aleluya eso está en ellos 1, 8 ellos capítulo 2 versículo 12, 41 ellos capítulo 4 versículo 31 ellos capítulo 6 versículo 8 romano capítulo 15 versículos 18 y 19 primera de Corinto capítulo 2 versículo 4 aleluya esto está en la palabra de Dios y es una doctrina que hoy día tienen que enseñarse y entenderse en tiempos tan difíciles y tan confusos como lo que estamos viviendo hoy día donde cualquiera que se levanta diciendo cualquier cosa le creen así es no mi hermano no porque yo salgo porque yo salgo porque yo salgo porque yo salgo porque salgo del Espíritu así es aleluya no porque yo salgo porque salgo del Espíritu aleluya salgo mi hermano que es la palabra de Dios que nos va a pedir que nos va a pesar aleluya y que nos va a decir realmente somos lo que somos también es un resultado mi hermano donde un genuino cautivo en el Espíritu aleluya porque también es falso recuerden que el genuino limita limita el cautivo en el Espíritu Santo aleluya por la palabra de Dios como dice agranar nuestro tema aleluya lo que está también como el resultado de un genuino cautivo en el Espíritu Santo son las declaraciones proféticas y alabanza como lo dice el libro de ellos en el capítulo 10 en el capítulo 4 a 17 como lo dice el libro de los ellos en el capítulo 10 en el capítulo 46 primera de Corintios en el capítulo 14 reciclo 2 pero esa declaración es profética mi hermano no es que a mí se me haya aparecido algo y hablé por hablar aquí hay declaraciones proféticas que la encuentran cuando el apóstol Pedro se levantó y dijo esto es lo que fue dicho con los profetas de Corintios que en los próximos tiempos los derramarían el Espíritu Santo sobre todo a nadie las declaraciones proféticas están en la palabra de Dios nos van a bendar que esto fuera la actitud de la palabra de Dios todo lo que venga a la ley de 8.8 costado y humano no es de Dios aleluya está en la actitud de la palabra de Dios aquellos fueron llenos del Espíritu Santo y dio a quien todo como todos juntos para hablar para las proféticas no nos tomó Pedro Pedro que era la cabeza mi hermano Pedro que Dios lo puso en mi cabeza en ese momento y él se levantó a decir aquellas palabras que en ese tiempo se estaban cumpliendo lo que se había dicho en el antiguo testamento lo que ya está escrito en la palabra se estaba cumpliendo que estaba haciendo el proyecto del Espíritu Santo aleluya esté clamando a mi hermano esté clamando a mi hermano su Dios tenía que recibir bendiciones de Dios no se distraigan mi hermano también este ejerrino bautismo te dará más sensibilidad al pecado hará que seamos más sensibles al pecado que aflige al Espíritu Santo cuando uno ve que no uno siente nada preocupa pero con medio lo siento ni una cosa preocupes las alarmas se encienden hay poco espíritu aleluya gloria a Dios bendito Dios también mi hermano te dará la mayor búsqueda de la justicia y te dará conciencia más profunda del juicio de Dios contra la impiedad aleluya ¿sabes por qué mi hermano? ¿por qué este es el tiempo necesario saberlo? aleluya y mucho mi hermano que a lo mejor cuestionan a nuestro pastor no sé por el tema de un gran ¿sabes por qué muchos muchos lados pueden postular acá pero por qué hacen esto por qué hacen esto por qué no se digan es todo ¿sabes que eso también es parte del reino de Dios? aleluya porque eso también es estar lleno del Espíritu Santo porque eso también es ser sensible a lo que el Espíritu le afirme aleluya ¿sabes que mi hermano hace tiempo no le vi una película de mi hermano que hablaba de Hitler y de todo que eso como él empezó a entronarse como él empezó a levantarse en ese tiempo como empezó de que no era nada hasta que se convirtió en un tentador y ¿sabes que? en empezar de esa película hay un texto que no sé de qué de escritorera pero dice el único requisito para que la maldad aleluya reine el único requisito para que el mal se levante que los suelen el pueblo no hagan nada ¿podríamos decir un único requisito para que el Dios no se levante con poder? es que la iglesia no hagan nada que usted se quede sentado y no hagan nada no sabe albedicar no sabe denunciar no sabe hacer nada pero siempre tiene que haber alguien que empiece a ir en contra de lo que la sociedad en ese momento quiere decir que es popular sí porque la popular en ese tiempo pero se levantaron periodistas se levantó gente instruida se levantó gente empezó a publicar cosas concha de antes que él se levantara antes porque empezaba la gente había algo algo de ese hombre aleluya había algo de malfarne pero todos estaban inundizados todos estaban cerrados pero había algunos que si habían despertado y si se daban cuenta y empezaban a publicar a través de revistas a través de periódicos y empezaban así a hacer una guerra hasta que les ponía este pino a bajar pero siempre hubo alguien que se levantó en contra de la impiedad en este tiempo aleluya la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse en contra de la impiedad y de esta ideología que marca se está levantando de la mesa satánica y del nuevo orden mundial de verdad no vamos a impedir que un día se levanten el anticristo no vamos a impedir hermano cuando Dios se levante aleluya la bestia el falso profeta no vamos a impedir que en este mundo se levante ese que es el peor de todos los dictadores no lo vamos a impedir aleluya pero algo se tiene que hacer hermano aquel que quiere el Espíritu Santo no puede estar tranquilo no puede estar engañado viendo como el diablo camina con malentía en este mundo y la iglesia tomate así que antes de cuestionar mi hermano preguntemos como estamos delante de Dios yo creo que yo te pregunto mi hermano como estoy delante de Dios oh bendito rey también mi hermano te dará profunda aleluya como dice a conciencia del juicio de Dios también hay un resultado que te da el autismo en el Espíritu Santo que hace de mí hace de usted hace de nosotros una vida que glorifica a Jesucristo una vida que glorifica a Jesucristo donde usted vaya a dar testimonio de Jesucristo donde usted vaya aleluya glorificará a Cristo como dice Juan capítulo 16 versículo 13 y 14 como dice Jesús 4 versículo 13 aleluya en Juan 16 13 y 14 aleluya que le le hago dice pero cuando venga el Espíritu de verdad él os llegará a la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir él me glorificará porque no hablaré de lo mío y os lo hará saber cuando hay aquí supuestamente aquel del Espíritu Santo que se quiere levantar en su nombre aquel no está lleno del Espíritu Santo porque aquel que esté lleno del Espíritu y lo que sabe del Espíritu Santo ha de glorificar a Jesucristo de Nazaret a la Padre de la Padre a Jesucristo de Nazaret gloria de Dios aleluya 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 y no se ha de levantar solo mi hermano amén gloria de Dios gloria de Dios aleluya está bueno esto mi hermano está a pasión aleluya aleluya la palabra de Dios es que da gozo alegría aleluya la palabra de Dios está a romper cadenas aleluya hoy día el Señor quiere romper cadenas mi hermano aleluya sabe que cuando se me dijo que tenía que predicar aleluya ha tenido cualquier guerra mi hermano en mi cuerpo ha tenido dolor de cabeza dolor de estómago doloroso que me levanté a las 3 de la mañana mi hermano a la hoja de afuera y me dijo que te vende no me voy a bajar la boca estaba con aleluya junto a la boca la llave la sexta aleluya el Espíritu Santo mi hermano mi hermano quiere hablar mi hermano querida aleluya yo dije Señor nos ahorro Señor de repente te quedas a la casa el hermano de verdad pero uno no puede huir no puede arrancar no puede ser un cobarde hay que entregar lo que de gracia nos recibimos aleluya que Dios siga así como nosotros practicamos el Evangelio a las personas que no la tienen aleluya también aleluya el Espíritu Santo dice el curso que no tiene en el autismo también tienes que pregatar aquello que no tiene que ir tienes que entregarlo por el de vos gloria 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 a Dios gloria a Dios mire mi hermano como decía tenante mi hermano te dará visiones de lo que hicieron el Dios te dará visiones como lo hizo con el apóstol Pedro que el estricto le echó mucha visión y el Espíritu le mostró y como ella se lo hablaba de como aleluya Ananía fue aleluya lo hablaba por el Espíritu para que lo hablara Pablo y lo guió a otro lugar aleluya todo el nombre de mi hermano porque es el mismo Espíritu una fe un costumo aleluya como dice ellos todo 17 aleluya gloria a tu nombre Jesús ven lo que decía tenante mi hermano y en los postreros días dice Dios derramaré el Espíritu sobre toda la carne y nuestros hijos nuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños el Espíritu mi hermano y el Espíritu la milosa y ahí donde está la confusión por creerlo también muchas veces eso está bien mi hermano aleluya hay muchas cosas donde el amén uno suene y ve pero recuerde que no todo es Dios no todo es Dios mi hermano usted no puede en la primera salir creyendo que Dios era loco aleluya cuando yo aleluya me comprometí con mi esposa aleluya yo le abrigo con el pastor porque yo tenía la intención de irme de Santiago si a lo mejor en el sur o en otro lugar yo dije al coro si ya me están bichando de eso le dije ah pastor mi pastor ¿quién me dijo? a mí no te vamos a llegar a dar ¿te crees que? me dijo ya vaya a sentirlo a orar empezamos a orar empezamos a orar y ya quedaba poco para que me casara por él dije señor esto es urgente ¿dónde me ponía ahí? señor ayúdame y no me empezó a mostrar me mostraba Santiago con un chaval con un chaval con un chaval con un chaval así me empezó el señor ¿qué iba a hacer yo? estaba en el tendor pocas palabras pero esta señora me dice aquí nacen no para que uno también vaya aprendiendo entonces uno tuvo que bebecer de repente Dios te va a hacer aleluya no es lo que yo quiera era mi voluntad contra la voluntad de Dios y le digo algo no conviene pelear contra Dios no pelear nunca contra el señor no me ha caído a Dios ¿sabe por qué? porque va a terminar perdiendo va a terminar escuchando y va a terminar agradeciendo Dios y yo todo esto y tú señor no lo que tú quieras aleluya no conviene luchar contra Dios no poderoso porque así me encontraba muchas veces peleando contra Dios peleando contra su voluntad pero yo quiero verlo pero Dios no te muestra nada de eso pero el señor quiere esto ¿no? seamos convenientes a lo que el Espíritu Santo está hablando aleluya gloria de Dios también aleluya como resultado de ese autismo se verá en mano la manifestación de los diversos poderes del Espíritu 1 Corinto capítulo 12 versículo 4 al 10 1 Corinto capítulo 12 versículo 4 al 10 ahí se habla de los diversos poderes del Espíritu Santo que tiene que administrar en la iglesia aleluya sea el autismo no hay cualquier cosa hermano el autismo no es solo para levantar y gritar y avanzar el autismo no es solo hacer lengua el autismo tiene muchas cosas en manos en la plenitud de la Espíritu en su vida en mi vida aleluya aleluya está en el arte de pedir el autismo hermano la gente proyecta gloria sigamos amén alguien más que te va a dar el autismo en el Espíritu Santo te va a dar mayor deseo de orar aleluya cuando estamos falta de oración me falta el Espíritu Santo cuando estamos aleluya no es que no me gusta hablar me gusta hablar me encantamos en la carne me encantamos bajo lo deseo de la carne y no estamos controlados por el Espíritu gloria dios te da mayor deseo de orar eso capítulo 2 versículo 41 42 eso capítulo 3 versículo 1 eso capítulo 4 versículo 23 al 31 eso capítulo 6 versículo 4 eso capítulo 10 versículo 9 romano capítulo 11 versículo 26 aleluya que más texto mi hermano tienes que le lea aleluya esto es que le digo mi hermano te va a dar mayor deseo de orar de buscar de Dios de estar en la intimidad con Dios de encerrarte en el cuerpo secreto de estar con Dios a solas como estaba en aquello aleluya en ese tiempo de repente mostrán que caída estaban todos unániles juntos amando aleluya que hemos venido a hacer este rapido hemos venido a estar unániles juntos escuchando palabras que le amara a Dios buscar de Dios en su palabra ser incendiados nutrimidos por el Dios en el cielo eso es lo que te hace el Espíritu Santo en este rapido mi hermano le está dando le está dando aleluya una fuerza motivadora más grande aleluya que le puede dar aleluya para el carcicón o el carcicillata le está dando las fuerzas del Espíritu Santo para que se levante en el nombre de Cristo y haga proeza en el nombre de Jesús sí aleluya gloria a Dios gloria a Dios es necesario morar el que no hace falta la razón del nombre para que se quede la razón de la razón de la razón aleluya en ese tiempo allá de que cantó un video en internet cuando un predicador un gran un predicador que a la gente le decía no eres no eres no eres que no eres la doctora delante dice no eres que usan tu mente en blanco eso es metafísica no lo ayer no lo paro para meter demonios en su mente para que esos vasos no se llenen y para que se lleguen de espíritus extraños aleluya sabe contigo que hermanos que Dios muestra hace años atrás estaba Dios aleluya también tuvo un sueño que me habló donde hay un culto glorioso estaba la gloria de Dios el padre de la gloria del Señor pero sabe que en medio de aquella gloria de Dios se escuchaban sonidos animales de perros de cerdos sigue una mezcla entre un pelo y un cerdo de hermano en medio de la gloria de la gloria de la gloria aleluya aleluya con el pelo de perten aleluya con un teatro y un cerdos ahí tuve que pedir al Señor que me ayudara que me fortaleciera aleluya porque en la iglesia se mueve el diablo porque en las casas de Dios que hay en diferentes lugares el diablo se mueve que el enemigo está viendo que anda pasareando de mano que anda agregazando bosca que anda haciendo lo que no conviene aleluya de aquellos que son en cambio ingenuos el enemigo los toma aleluya y empiezan a hacer cosas que no convienen empiezan a ser guiados no por el Espíritu Santo empiezan a ser guiados por los espíritus centrados y eso es lo que Dios se ve lo que se ha realizado en este retiro que este es un tiempo terrible en vez de la que el diablo mientras lo ha enviado tal como ha enviado en el tiempo aleluya la historia del caballo de Troya que en todo ese caballo aleluya y era símbolo de la historia no si aquí viene la historia estos símbolos de la historia vamos a ganar vamos a ganar muchas iglesias han recibido aquellos caballos que están pensando que son un amor en la trina que son algo de Dios propio de repente empieza la iglesia destruirse empieza la iglesia la cosa hacer cosas también la iglesia que empieza la voluntaria que empieza la desobrecación que le están montando el caballo de Troya aleluya y que al usar lucharon demonios y demonios desherrazó tu justicia así es así es mi rey hoy ya tenemos que decir a todos esos caballos de Troya que se vayan afuera que se vayan afuera a todos esos caballos de Troya que entran en las iglesias así no se va a hacer por Hijo de Dios así es mi rey hay que alabar la palabra como la habló Cristo en ese tiempo aleluya como alabar el látigo como alabar el se azote aleluya que estuvo el apagado de Dios y que empezara a limpiar el templo que empezara a llegar afuera como la falsa de la vaina como la falsa de los hombres que empezara a platicar la palabra tanto en los pies de Filipa aleluya y aquello se va a ir gritando eso no ocurrió en el clavo de la iglesia aleluya ¿por qué? ¿por qué? han olvidado la doctrina de los apóstoles así es y se han metido la doctrina de hombres amén 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 esta bien la doctrina del hombre mi hermano está creciendo en la iglesia de Dios aleluya y cada día hay menos hay menos que el uno bautismo en el Espíritu Santo amén amén aleluya aleluya, sabe que aquella casa aleluya era una simple casita era una modera mi hermano casi se cae sola, se rompió mi hermano ahí estaba el palo donde viene a cielo ahí estaba donde arrodillaron cajones ahí estaba, los predicadores ahí iban a hablar iban a buscar mi hermano y ahí dimos, derramó la presencia del Espíritu Santo en ese tiempo empezó a palmiarse en el Evangelio, empezó a palmiarse a ese pueblo a diferentes lugares no es de Dios pero Dios, que mira lo que es de Dios pero el que está conectado al Espíritu se la cuenta dice, oh, es dentro no, disaluncia, cuenta el tío mi hermano que se ve feo que ve feo no siento un rechazo cuando algo no es de Dios no siento un rechazo porque recuerden que el Espíritu Santo usted va a rechazarle para que ustedes les hace el pecado que ustedes les hace la mentira y se vuelven a la deuda a la luz de Dios Santo y Poderoso bendito es Dios ¿sabe lo que le va a dar al cristiano? amor 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 el que un día falta el que un día falta no te va a dar odio contra tu hermano te va a dar amor te va a dar misericordia aleluya aleluya porque un día falta también el amor de Dios ¿sabe que tú la mujer lees Corintios cuando habla el apóstol Pablo de de un capítulo entero mi hermano a los dedos del Espíritu y otro capítulo entero el leemos porque eso es importante porque saben que el diablo ahí se mueve pero en medio de esos dos capítulos hay un capítulo que habla de la previnencia del amor ¿por qué? porque el amor no es el equilibrio mi hermano y está en medio de los dos capítulos el capítulo 12 si no 13 y en medio de esos capítulos está la previnencia del amor y dice aunque yo hable lengua aunque yo hable lengua humana aunque yo le diga este monte muévete de aquel y ahí tenga la fe que con la tremenda fe hermano pero no tengo amor de crecer como un simba a lo que resuena junto a los pies a los hermanos a la izquierda a lo que suena no hace nada porque ese es el equilibrio el amor porque la lengua a las pobrecías pasarán pero permanecerá el amor en la eternidad si hay algo que va a permanecer cuando estemos con Cristo y a la gloria es el amor mi hermano gloria a Dios gloria a Dios no hubiera solido el amor ¿por qué? porque cuando yo quiero entregar el amor por una palabra de una profecía quiero destruir a la persona porque lo tengo amor cuando lo mejor quiero aleluyándome para hablar algo del Espíritu y lo tengo amor yo destruyo yo daño pero aquí nadie mi hermano ningún predicador ningún coordinador tiene que dañar a la iglesia aquí venimos de todo el año llegado para visitar para levantar para entrenar aleluya asumir al cuerpo de Cristo estamos para destruir mi hermano porque el Señor dice deja para mí ni a la venganza ni a la venganza Dios el juicio tú levanta tú edifica gloria de Dios porque también hay un problema de él hay un problema del yo hay un problema de la naturaleza nuestra de la pecadora de querer levantarse de querer ser reconocido y no le importe mi hermano que usted a lo mejor sea reconocido por nosotros dice la Biblia que el que busca doble de hombre y no le de hombre me seguirá así es Señor pero yo prefiero recibir el reconocimiento del Dios que Dios reconozca en los secretos de mi hermana en los secretos mi hermano aleluya muchas veces los que aleluya a muchas veces estamos en pie para usted me entienda estamos en pie no por aquellos a lo mejor que se levantan y son reconocidos estamos en pie por aquellas personas que a lo mejor no son reconocidas pero que ahora en los secretos que ahora por el predicador que ahora por el cielo que está en la vida y no se ¡Madre de tu mujer! ¡Aleluya! ¡Duele Dios! Pero por ello la iglesia sigue en pie un día ayer la gloria está bien mi hermano si somos fieles aleluya y usted a lo mejor le va a bajar a esperar a alguien y tantas cosas Señor y esperar a una tremenda gogona y a lo mejor le va a bajar una gogona chiquitita y a lo mejor aquella mujer a aquel hombre que le va a bajar unido insignificante para usted y le va a bajar el dedo a la gloria hermano ¿Por qué pasa eso? porque hay cosas que nosotros no vemos pero a Dios está viendo aleluya y Dios está viendo a lo mejor cuando usted hace en lo secreto le echó el llanto que tiene cuando usted ora en lo secreto y eso tiene su recompensa aleluya 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 te dará amor y entendimiento más profundo de la palabra de Dios aleluya Juan capítulo 16 versículo 13 esos dos cuarenta y dos te dará amor y entendimiento más profundo por la palabra de Dios bendito rey aleluya habla escucha de lo que dice la escritura si no lees la palabra si no te alimentas aleluya ¿no? si el doctivo del Espíritu Santo me va a hablar de muchas cosas aleluya esa es la actitud del Espíritu oración búsqueda palabra de Dios amor y si no tenemos interés por la palabra de Dios que Espíritu no podíamos y Espíritu altivo soberano que se levantó Espíritu del diablo que se mueve que no quiere que busquemos de la palabra santa empezamos a cuestionar la palabra cuando usted empieza a cuestionar la palabra Señor cuídese mi hermano porque la verdad que tenemos que hacer las preguntas cuando leemos la palabra cuando leemos la palabra porque es como algo tan profundo mi hermano que usted se sumerge en la palabra de Dios y saca tesoros tremendos de aquí aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a tu nombre Jesús también te dará conocimiento creciente de Dios como Padre el creyente te dará un conocimiento del Dios Padre así como el Espíritu hace que glorifiques a Jesucristo también te da un conocimiento de que tienes un Padre celestial eso en capítulo 1 versículo 4 Romanos 8.15 Galatas 4.6 en Romanos 8.15 cuando habla de que el Espíritu clama ama Padre aleluya porque reconocemos que hay un Padre celestial aleluya el Señor que nos cuida de la Trinidad más cuatro de un Padre también hay condiciones que aleluya menciona la palabra de Dios por los cuales se dan último en el Espíritu Santo hay que aceptar por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador y apartarse del pecado del mundo eso en el Espíritu eso en el Espíritu capítulo 2 versículo 28 40 aleluya en el Espíritu capítulo 8 versículo 12 17 eso te va a hacer hermano que nosotros tengamos que aceptar a Cristo primero esa promesa es para los creyentes los creyentes lo que han nacido de nuevo y para el que está apartado del pecado aleluya sigamos avanzando esto también implica la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios nuestra sumisión a la voluntad de Dios leamos aleluya bendito Dios eso capítulo 5 versículo 32 aleluya está tremendo esta palabra mi hermano y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los a los quien le obedece aleluya gloria a Dios gloria a Dios mi hermano cuando le dije esto dice atrever Señor esto es para los que son sometidos para los jóvenes no van a proponer este mi hermano esto es para los que se someten a Dios a su libertad de afecta y es preciso mi hermano apartarse de lo que ofende a Dios antes de ser instrumento para la obra santificada útil al Señor según 2 Timoteo 2 21 antes de que usted sea un instrumento de Dios tiene que apartarse del pecado tiene que apartarse de lo que ofende a Dios y para eso hay que ser guiado con el Espíritu Santo así es aleluya gloria a Dios no se ponga triste mi hermano que Cristo le ama salve que Cristo le ama aleluya porque Dios goza sobre el Señor porque Dios me está hablando hay que desear y esto mi hermano tiene que meterse en la fibra de su espíritu de su alma hay que desear la benitud y tener un profundo anhelo por el motivo del Espíritu Santo si usted no lo desea Dios dice que no está interesado así es así es aleluya gloria a Dios aleluya recuerda lo que decía el apóstol le dijo recibiste el Espíritu cuando creíste ni siquiera tení dentro del Espíritu Santo así es muchos días en la iglesia no te creas de que hay Espíritu Santo aleluya pero tiene que saber que diga mi hermano que sí al Espíritu Santo aleluya Dios tiene que ganarlo de su presencia aleluya tiene que adhelarlo tiene que desearlo aleluya mira ahí en Juan 7 37 al 39 Isaías capítulo 48 versículo 3 Mateo capítulo 5 versículo 6 Mateo capítulo 6 versículo 23 le doy todo el pacto a mi hermano para que Tareque no se está predicando palabra de hombre sino que se está muerdo lo que dice la Escritura para amar al Dios para poder gozarlo de que tenemos que desear esa búsqueda de que hay un Padre amoroso que no le quiere a alguien que si usted le pide el Espíritu Santo aleluya le pide a alguien que va a darle como dice la palabra escorpión que le va a darle algo malo sino que le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden a los que se lo piden gloria a Dios y usted dirá ¿por qué me cuesta hablar? ¿por qué me cuesta hablar? ¿por qué me cuesta predicar la palabra? yo siento que no soy tan, tan, tan pegador que no soy digno de predicar tu palabra ¿qué crees? ¿qué crees? ¿y un secreto de pecador? ¿y no se rajen los 22 no se canalicen mal? aleluya si somos sinceros del activismo a favor si somos justos por una gracia que se le pide todo el excedente porque la gloria o la otra le pendence a Jesús hay una sangre poderosa que no le limpa de la gloria aleluya gloria a Dios por eso le cuesta benicar por eso le cuesta orar por eso le cuesta agregar porque hay una escasez de la llama del fuego del Espíritu de la iglesia de Jesús mi hermano yo le digo algo que este retino no tenemos que salir igual se lo digo de la ley que nos diga el nombre de Jesucristo y bajo la presencia del Espíritu lo daremos que salga igual de este retino y el nombre porque ya cuando llegamos no había una búsqueda no había un deseo de abogar en su presencia muchas veces vamos juntos morir muchas veces vamos porque hay que estar pero no es eso mi hermano nosotros aquí se le ha hablado muchas cosas hay que servir a Dios por amor por virtud cuando yo me siempre convertido me siempre convertido yo hago unos meses convertido hoy andaba medio chumero ¿te sabes? cuando yo llegué aquí todavía no la me digo ¿ah? todavía no estaba inconvertido estaba sentado un señor y me dijo ¿cómo se ha sentido hermano? ¿está bien? ¿está bien? bien es cosa de acostumbrarse mamá le dije esto no es por costumbre esto es por amor no dije nada ahí no dije nada mamá le dije no a lo mejor le dije madre no era mi pensión decir así es es que uno tiene que aprender es que aprender si aquí estamos todos los ritmos hermano aquí estamos todos los ritmos hacia adelante matristo caminando adelante matristo para que la iglesia acá en la iglesia hermano adelante vamos sigamos adelante sigamos adelante se cansa se cae ahí vamos sigamos 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 que está claro que está cerca que está cerca amén mi hermano eso es lo que me da es la juventud Dios y lo que es tanto gloria a Jesús y sigue el hermano de monstruos esta vida el que se lo sella todos los que lo tienen lo hermano hasta los hermanos que sirvían en aquel tiempo los que salvedan las brezas tienen que estar lliva y se los salvan que los gamben ven 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 con ¡Aleluya, aleluya! ¿Sí, un quisiera que lo ponga en la moto? ¿Qué tirada la taza? ¿Se me quedan todos con la cara? ¿No? Entonces hay que estar lleno de espíritu para tener la ansiedumbre, para tener la paciencia. Y eso no se lo da. Aleluya, a lo mejor, un instituto. Eso usted no lo va a aprender a lo mejor en los cursos que le puedan dar. Eso usted no lo va a aprender en algún instituto de etología. Eso usted no lo va a aprender en ningún lado, sino que el Espíritu Santo se lo va a enseñar a aquel que lo lee, a aquel que obrecer. Eso es lo del Espíritu, el amor, la vencedor. Esto es parte del mautino, el fruto del Espíritu. ¿Por qué esto es más fruto del Espíritu hoy día? ¿Y por qué hay bajota de la carne? Porque no hay que venir al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! 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 en el capítulo Gorgos son versículos 13 stopg. 1 al capítulo 8 En el capítulo 13 capítulo 1 al capítulo 4 Pero piense mi hermano, ejerza la fe que tiene o Dios te ha llegado a este lugar. Piense en esto, miren mi hermano, ha llegado a este lugar, Dios lo ha movido, es porque le quieren llegar a Dios. Si lo entienden hermano, déjase en el Espíritu que entiendan lo que le pido a Dios. Si lo entienden hermano, Dios lo quiere llegar a Dios hoy día, tiene que anhelarlo, su corazón tiene que estar saltando, que no tiene que tener 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 que tenerlo. Es preciso mi hermano, esperar que Dios cumplirá la promesa de bautizar. Marcos 11, 24, ellos 1, 4, 5. Dios va a bautizar, me parece que hay que esperar, el bautismo en el Espíritu Santo se mantiene en la vida del creyente mediante la oración. Esos 4, 91, también mediante el testimonio. Esos 4, 91, que usted se mantenga firme en su testimonio, bendicando el Evangelio, mantiene su palabra y cárcalo a la caña. Dios creyente, bendicando el Evangelio, bendicando el Evangelio, bendicando la Oración, bendicando el Evangelio, bendicando el Evangelio. Nadie viene al centro de sin santidad Y del Espíritu Santo Aleluya, mi hermano Usted recibió a Cristo un día Y si usted se muere Se va con el Señor Pero el caustismo del Espíritu Santo Es algo mayor Que Dios le querrá Para que usted siga creyendo Con la fuerza del Espíritu Que es el Evangelio Mi hermano Para ir terminando Por poderosa que sea La venida inicial De los tímulos del Espíritu Santo Para los canciones bautizadas Por poderosa que sea La venida inicial De los tímulos del Espíritu Santo Al creyente Si no se mantiene En la vida de la oración Testimonio y santidad Provo que la experiencia Se convertirá En la gloria de la mente Y viviremos De los recuerdos pasados Así es Como la iglesia En día vive Cuyas iglesias Vienen de recuerdos Y ves el hermano Que dicen aquí Se modifican Por el Dios Aquí Estos incendiados Hacen el poder de Dios Pero tienen el acuerdo La experiencia De los tímulos Mi hermano No es un recuerdo Es como el primer amor Pero lo que está hoy día Aquí Hoy día En su vida En mi vida El bautismo del Espíritu Santo Que ocurre Solo una vez Una vez Fue bautizado Tal como fueron Aleluya En aquel día Lo que estaban esperando A la iglesia Fue bautismo del Espíritu Santo Fue bautismo del Espíritu Santo Ocurre una vez En la vida Del creyente E indica Su conservación A la obra De Dios Aleluya Y de dar testimonio Con peredio A justicia La vida Enseña Que se puede Experimentar De nuevo La plenitud Del Espíritu Santo Después de su Bautismo inicial Es decir Que puede ser Lleno De esta fe Aleluya Estos son para los Cancillos utilizados Aleluya Si su coma Está media Media baja Aquí está el Espíritu Santo A la iglesia Aleluya Aleluya Del canto de nada Por el Espíritu Santo En el Señor Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Esos capítulo 4 Versículo Aleluya 3 Esos 2, 4 Esos 4, 8 Versículo 31 Efesios 5, 8 Aleluya Mi hermano El salmista dice Que mi copa Esté rehozando Aleluya Que mi copa Esté rehozando ¿Saben qué? Eso no son palabras Crecer No son palabras Lo hermosa solamente Eso es una Experiencia de vida El evangelio El evangelio es una experiencia De vida Esto no es Mi hermano Motivacional Mi hermano Mío Esto es el poder Del Espíritu Santo Quiere llenar A su iglesia Quiere llenar Quiere llenar Quiere llenar Aleluya Con su presencia Su iglesia Para que ya Dios la desportó Más y menos Que Para que Dios la desportó Ya Dejemos de caudicar Entre dos pensamientos Para que Dios la desportó Y ya Nos postremos Delante de Dios Serviéndole Así es Mi hermano Entonces Motivacional El Espíritu Santo Lleva al creyente A una relación Con el Espíritu Que va a renovarse Y mantenerse Contantemente Esto no para Esto no para Esto sigue adelante Esto sigue adelante La iglesia sigue adelante La iglesia No debe cansarse La iglesia no tiene Que cansarse Porque muchas veces Nos cansamos Nos debilitamos Y no queremos La bandera Y queremos tirar La tomada ¿Por qué pasa que eso? Porque no hay Espíritu Santo De hecho viva Aparte no está En la genuina Presencia del Espíritu Santo Porque esto Aleluya El cho Empieza a crecer Y empieza A apagar el fuego Y realmente Dios unge Con su Espíritu Santo Cuando bautiza Realmente A mi hermano Sabe de cada presencia De Dios tremenda Aleluya Los que han sido bautizados Al Espíritu Saben Que es una experiencia Única en su vida Es una experiencia Gloriosa De poder De poder De poder De la gestión Hermano Es algo sublime Por eso cuesta Muchas veces Vivir en el Espíritu Aquí está la respuesta Vos unidos Esa es una decisión Esa es una decisión Que usted también Tiene que tomar Esas son decisiones Personales Sabe que yo Tuve el privilegio Lo digo así El privilegio Dejando Conocí al Señor El Señor No solo me selló No solo me hizo Una nave criatura Sino que me bautizó Con el Espíritu Santo En mi sueño Gloriosa Porque si no va a ser Yo me iba a apartar Yo solo su propósito Hay gente que tiene que Caminar en el centro Y no lo bautizó Eso está en la potestad De Dios Pero también está En el que interesa ¿Por qué usted viene Este retiro? Gloriosa Gloriosa ¿De qué es hablado de ti? Bendito real Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Yo, mi hermano Lo hago dirigido Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Hace tiempo Me amonestaba Fuerda bautismo El Espíritu Santo Fuerda bautismo El Espíritu Santo Hay muchos Que no han sido bautizados En el Espíritu Santo Aleluya ¿Y qué voy a hacer Frente a eso Mi hermano Yo no soy El mejor predicador No soy El deseo Amén Mi hermano Pero predico Aleluya Hago lo que pueda Mi hermano Aleluya Pero el resto Lo hace Dios El resto Lo hace el Espíritu Santo Lo único que Dios quiere Es que sea sincero con Él Sí, amén Amén ¿Has sido bautizado Del Espíritu Santo? Bendito el Dios Gracias Señor Aleluya Y después ¿Has sido bautizados? Aleluya Ahora se trata de vuelta Sí, señor ¿Cómo está mi compadre? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya Aquí mi hermano Está en el altar Gloria a Dios Quiero hacer un llamado A aquellos que no han recibido El bautismo En el Espíritu Santo Que pasen a este lugar De pie Arrodillado Aleluya Aleluya Pase a este lugar Hermano Aquellos que no han recibido El bautismo En el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Va a haber novedad de vida Aleluya 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 ¿Qué hicimos? ¿Qué van a haber? ¡Gloria a Dios! ¿A la pastora de Jesucristo? ¿O a los homoceros? ¿O a los pastores? ¿Qué van a haber? ¿Qué van a haber? ¿El pastor de Estemuco? ¿Qué van a haber? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y el pastor de Estemuco? ¡Gloria a Dios! Aleluya Aquí hay muchas vidas Que necesitan recibir En el bautismo De la Espíritu Santo Tu promesa En Dios Y si siempre el fuego Es donde Dios Déjalo fluir Y si su roganta Es que se arregla Se deje fluir Aquí en el tiempo No es fuego y si quiere llorar hasta decir más que llueve Aleluya Aleluya que la libertad se puede porque está seguido está comentando el aliento pero él luche a la paz en esta hora no se le va a un temer maio hasta que reciba la presencia de la Espíritu Santo en su vida Aleluya 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 vamos a empezar a levantar su vida tal como lo hacía la apóstol toda en el tiempo Aleluya como lo hacía en su orden Aleluya que la esperanza se le quería en el Espíritu Santo y dejando sabiendo que hay el Espíritu Santo y les predicó el Evangelio les predicó Jesucristo quien es el bautizador Jesucristo de Nazaret y después dicen que les impuso las manos y comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Evangelio del Evangelio y para el Espíritu Santo Aleluya vamos a empezar a la palabra para que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!